El señor pitó en una camioneta y le dijo, el chatel se corrió, en eso se monta uno en la moto y salieron desmangados. No supe de ellos, trataron de seguirlos, pero no los pudieron agarrar. ¿Y vos qué sospechas? Yo lo que siento es que yo más que todo era robarme el niño porque desde luego que no me pide teléfono, no me agarra el teléfono. Él no era nada, solo era eso. Lo que él se molesta conmigo es quitarme, porque yo pido ayuda y grito. Entonces él se dedicó a golpearme nada más. ¿Y el papá del niño? El papá del niño estaba viniendo, venía el trabajo y él me dice, ahí van esos dos hombres en una moto y salviado. Pero él ya lo iban siguiendo el señor de la quinta. ¿No sospechas de nadie que te quiera quitar a su niña? No, es que eso para mí es nuevo, nunca me había pasado eso hasta ahora. ¿Será que lo confundieron? ¿No crees? No sé. ¿Qué te ha hecho la policía? Pues eso dice que no me han dicho nada, pues. Eso es lo que tratan, si la denuncia ya la puse, me mandaron al hospital a que me cierran los puntos en la cabeza. Y pues no me han dicho nada todavía, solo que van a investigarnos, van a poner investigadores para hablar con ellos. ¿Qué hizo el niño? El niño se corrió, lo que yo le dije, corras, él se corre y se mete a un lado donde había monte, porque había bastante monte. Y él se quedó hasta que ellos se fueron, salió hasta que yo le dije a Ángel, Ángel, espero que se fueran los hombres y él sale, decíme que ahí estaba. ¿Caíste desmaiada cuando se volvió? El del golpe yo me sentí mareada, pero siempre estaba pendiente de mi otro niño, porque el otro niño lloraba, decía mi mamá, pero nunca perdí la razón. Sí, siempre estaba, pero el golpe me hizo caer al suelo, él me agarró del cabello y me agarró al suelo. ¿Te ayudaron los vecinos? No, nadie, la gente salió después, después que ellos arrancaron, ya estaban largos.